Hasta que por fin se le hizo justicia a Lewandowski y dejaron de regalarle premios a Messi, por fin se nos hizo ver una premiación justa en estos premios de VES 2021, así que vamos a hacer un repaso por lo que sucedió en esta gala de la FIFA, porque no solo a Lewandowski fue al único que por fin se le ha reconocido su esfuerzo. Comencemos diciendo que el perseverante portero del Chelsea, Eduard Mendy, obtuvo merecidamente el premio al mejor portero después de los salvadones épicos que realizó para que el Chelsea fuera campeón de Champions. Por méritos similares, Tuchel consiguió el de mejor director técnico. Los jugadores y cuerpo médico de Dinamarca recibieron el premio al Fair Play por la forma en que reaccionaron ante la difícil situación que vivió Christian Eriksen en la Euro. El argentino Eric Lamela ganó el premio Puskas por su espectacular Rabona y le otorgaron el premio de VES femenil a Alexia Putelas, que sigue viviendo un sueño como la mejor futbolista del mundo. Para finalizar, y como ya te anticipamos, Robert Lewandowski se llevó por segundo año consecutivo el premio de VES, un logro impresionante tomando en cuenta que lo ha hecho en la era de CR7 y Messi, convirtiéndose en el primer jugador en la historia que gana dos consecutivos e igualando a CR7 con dos premios como los máximos ganadores. Y esta vez, Leo se tuvo que conformar con solo aparecer en el equipo ideal como consuelo, aunque supongo que debe de estar muy contento, porque ya había dicho que Lewandowski también merecía ser reconocido, ¿no? Este premio estoy seguro que representa mucho para el polaco, quien se había visto frustrado en las dos últimas ediciones del Balón de Oro, en 2020 porque no fue entregado, y en 2021 porque todos sabemos que se lo regalaron a Messi, por supuestamente ganar la Copa América. ¡Ay, chale! Al menos este galardón recompensa un poco el par de maravillosas e inolvidables temporadas que ha hecho el delantero del Bayern Múnich. Pero la premiación no terminó ahí, no podía faltar el reconocimiento al bichote, quien apareció impecable como siempre para resubir su premio de VES Special, por haberse convertido recientemente en el máximo goleador de selecciones en la historia del fútbol. ¿Cómo les quedó el ojo, eh? ¿A poco creyeron que iban a dejar fuera al comandante de un evento de estas características? Aunque sea en modo réplica, pero él se lleva su trofeo. ¿Cómo de que no? Si está igualito al trofeo que le dieron a Lewandowski, con la única pequeña diferencia que a Lewa lo premiaron por lo que hizo en un año, y a CR7 por todo lo que ha conseguido en una carrera y que no ha hecho absolutamente nadie más en la historia del fútbol. Ahí se las dejo, mis chavos. ¿Qué les parecieron los premios de VES Subinautas? ¿Piensan que fueron justos o son de los mesilibers que piensan que fueron un robo? Déjenos sus llantos en los comentarios. Digo, sus opiniones, mesilibers. Opiniones. Si ya saben que aquí leemos de todo. ¡Claro que sí!